Amor, saqué mi tim, no creo ni regalos ni palabras, ahora Chix San Valentín. ¿Cómo? Antes como lloraba, llora, Rosita Fresita, por eso yo voy a sufrir. El que me hacía llorar, ahora va a sufrir. No le entenderé, si yo nunca le entendí. ¿Cómo? ¿Y la soltera, la soltera, la soltera? Me quedo soltera, hazlo. Ya lo vuelve, me quedo con los reales, me quedo soltera, hazlo que tú quieras, ya el amor no es reales. Yo lo siento por los hombres, pero que es solo hombre, pa' ver. Sigan ladrando que no escucho, pa' que una relación si yo con ninguno lucho. Detrás de mí uno pare, ya mi bolsillo lo reales. ¿Cómo? Salud, por el que algún día le creí, que viva el amor, perdonemos de mí. Sí que sí, una vez más, la solterita. ¿Cómo dicen? Me quedo soltera, ya el amor me vale. ¿Estamos activos o no estamos activos? ¿Dónde está la gente? Por acá, una bulla, una bulla por acá, una bulla por acá. ¿Cuál es oso? La marca más grande. ¿Qué? Y que tiene el otro, ella es un perro. Perro con cuerno, perro con cuerno, perro con... La cuchita. Esta es la máximo, oíte. Taicha, Cristel. Llena de estrellas, labia. ¿Qué? En príncipes azules, puente de mar. ¿Cómo me lo hicieron? Y me llené de rabia. Ahora yo soy la que quema y no quiero virgen terria. Aló. Todos tienen que quederla. Ay. Sé que no van a entenderla. Mi papilla también se hace la boba. Que se escuche bien duro, bien duro. ¿Cómo? Sigan durmiendo de perro, y que el hombre siempre está parado. ¿Cómo? Si rata, porque lo convertimos de... Sigan durmiendo de perro. De perro. Siempre hay muy amante. No me digan zorra. Yo mal. ¿Por qué? Yo. Que mami ni dos más. Si en la calle el ta-hat-hat. ¿Cómo? Y yo que soy la de la casa, no la toca. A la de la casa, no la toca. ¿Y cómo dice? Toda mujer abajo quiere un bombero. Vamos subiendo al ki. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche a la gente. La verdad duele. Ush, 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 ush. ¿Quiénes son más tóxicos, los hombres o las mujeres? No. No hay excuso. Por acá. ¿Quiénes son más tóxicos, los hombres o las mujeres? No. Vamos subiendo al ki, Teletón. ¿Cómo dice? La verdad duele. La cuchita. Me dejaste sin aire. Por ti aprendí a aguantar la respiración. No quería dejarte. Pero tú fuiste aficionado. ¿Cómo? Todo en exceso es malo. Y el amor no es la excepción. Qué pena contigo. ¿Cómo era así? Muy bien duro, joven. Por ti no hay normal. Bien, quiero nada. ¿Cómo? Ahora sí le entendí. Dile, mami. El amor no es así. Déjalo en normal. Quien te quiere no te daña. Ahora sí le entendí. Ush. El amor no es así. ¿Dónde está la mujer que dice que los hombres hacen daño con la mano arriba, Teletón? Pa' ver. ¿Cómo le decimos, pa' ver? ¿Cómo así, bebé? No me está gustando. Lo que están hablando de ti. ¿Qué cosa? No te creo eso. Sabes que te amo. ¿Cómo le decimos, bebé? Bien duro. No me entiendo. ¿Qué estás huyendo? ¿Qué estás hablando? Si soy perro. ¿Y cómo tú le dices, mami? Dile. Si lo están diciendo. Es porque están viendo. ¿Cómo? Que tú eres mi perro. Ahora yo te quiero escuchar. Por ahí atrás. Todo esto es mentira. Yo no quiero eso. Una mentira. Yo no doy pa' eso. Una mentira. Una mentira. Pero los pajaritos dicen por ahí, mujeres. ¿Cómo? Los pajaritos cantan y pinocho más mentira dicen. No me digas que no, que se cariñiste. Y no te engañes diciendo que me amas. Si tú y yo sabemos que. Como se encuentra en tu cama. Es si clarita que con otra te viste. Quizá contigo pase. La madrugada. ¿Pero cuál será la perra que te espera por la mañana. Yo todo lo sé. Mentiroso. Sé que la tienes cerca con otro nombre en tu sen. Ay. Que te vaya bien. Si de perro venado. Si de perro no te convertí a ti también. Uy, si de perro no te ve. ¿Qué estás subiendo? ¿Qué estás hablando? Si de perro no es que... Por ahí viene Barbel. Por ahí viene Barbel. Por ahí viene Barbel a reventar esta tarima. Y con la canción que viene decimos así, Bonocho. Bien duro. Trató de entender cómo hacerte yo feliz. Y no logro encontrar la herramienta. Para que no te vayas y tenerte junto a mí. ¿Cómo le decimos? Yo estoy contigo y no lo hago. Los días tu teléfono te estoy llamando. Hola, claro, me he analizado. Si el idiota es el de nuevo. ¿Cómo dice? Pero está contigo y no lo está entendiendo. Mami, esa es la vez si yo daño te estoy haciendo. Si tú te enamoraste. La mujer es que se sabe en la parte de la cuchita. ¿Cómo dice Barbel? No es que no quiera, pero es que... Porque tengo miedo que me lastimen de nuevo. Me gustaría estar contigo, pero no voy a poder. Mejor mal o conocido, que bueno con ser. Ya no me toca y me provoca hasta olvidar el sabor de su boca. A veces me pregunto si tiene, no se imagina que me tiene. Lágrimas secas y sentimientos perdidos. Un trago de amor con cinismo. 2017, casos de la vida real. Acto para mayores, porque dice que el hombre que no baja. Vola, ponle el ritmo que esa le va.